¡Aplausos! Estos días son de comer raros y bien reunidos, nos demuestran las responsabilidades que han adquirido por su maestro. ¡Chis, chis, chis! ¡Es el juego que se canta para mí y para mí! ¡Estamos todos grites! ¡El nado nos quiere ganar! ¡Hoy si no canta un pico! ¡No podemos empezar! ¡Hablemos, grande cadena con el tiempo y para matar! ¡Hero en que te y en que nos venimos a conceder en la bien-es-gazada! ¡Fan, chis, chis, chis! ¡Fan, chis, chis, chis! ¡Es el juego de colores que canta para mí! ¡Fan, chis, chis, chis! ¡Fan, chis, chis, chis! ¡Es el juego que se canta para mí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!